familia que tal viernes 15 de julio la iglesia nos ofrece la memoria de un gran hombre de un gran santo san buenaventura san buenaventura muere en el año 1274 durante el ejercicio o durante el tiempo del concilio de lyon un hombre ilustrado muy bien formado pero un gran santo sobre todo un hombre al estilo de francisco de asís de la misma orden franciscana el evangelio para este día es mateo 12 1 al 8 un sábado y aquellos jesús atravesaba un sembrado los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas los fariseos al verlo le dijeron mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado les replicó no habéis leído lo que hizo david cuando él y sus hombres sintieron hambre entró en la casa de dios y comieron de los panes presentados cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros sino sólo a los sacerdotes y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo y comprendiera y lo que significa quiero misericordia y no sacrificio no condenaría es a los que no tienen culpa porque el hijo del hombre es señor del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús el auténtico creyente ha de ser personalmente consciente de su fe y poner toda su existencia en manos de dios renunciando tanto a las falsas garantías rituales y mágicas como una moral farisaica que puede abundar que supuestamente le asegure la salvación como pretendían los fariseos en aquella época de jesús con la observancia estricta del sábado recuerden que la clave fundamental para la salvación es el amor es la caridad no es sólo la pretensión de observar leyes rigurosas con una observancia estricta que esclaviza el alma y el corazón la opción es cristo en favor de toda la humanidad un abrazo para todos feliz día cuídense y bendiciones y bendiciones